En la edición 2013 de la Feria Nacional Potosina en su Plaza del Mariachi, te da para que los visitantes bailen, canten e incluso demuestren su afecto, todo esto al calor de unas refrescantes cervecitas. Y es que durante nuestro recorrido nos encontramos con jóvenes que se preocupaban por llegar a tiempo a su casa, a pesar de que aún les faltaba mucho por tomar y también caminar. Nos encontramos con otro más que su principal queja, no era que las cervezas estaban caras, sino calientes, por lo que provocaba en ellos un mareo de forma inmediata. Y es que debido a las cervezas calientes, él llegó a la FENAPO con un doctor, perdón, con un conductor designado para evitar perderse. Como siempre tengo un doctor designado para que maneje y todo. A toda la gente que venga a la FENAPO 2003 tenga un doctor designado. Porque lo ideal es no perderse. En la Feria la música es de todos los géneros, desde cumbias villeras las cuales bailaban los propios mariachis. Y también sonaba la famosa quebradita. Y es que aparte de los jóvenes, también los señores disfrutaban de la noche, pensando ya en dónde seguirla y terminarla, después de que la FENAPO cerrara sus puertas. Así que si en estas fechas lo que quieres divertirse, no olvides visitar la Feria Nacional Potosina, en donde podrá cantar, bailar y por qué no tomarse unas bebidas bastante frías. Mamá, ando bien aquí en la tele, cuídate, hasta luego, bye. Francisco Celaya, Noticieros Televisa. Les recomiendo a todos los extranjeros que se vengan y se pasen aquí en la FENAPO 2013. ¿Ah?